Bueno, trabajar en televisión y en esta casa, en Telemedellín, ha sido algo muy lindo porque me ha permitido no solamente pasar de contenidos emocionantes desde lo social, contenidos en donde por ejemplo historias con rostro, llegar a una casa, ver cómo su familia lucha, dos hijos que tienen una enfermedad genética compleja, heredada por su madre, su madre sin saber que tenía eso en sus genes, alguno de ellos postrado en una cama, el otro luchando a través de un trasplante de médula, personas que han salido adelante pese a tener de pronto como condiciones diferentes, condiciones físicas, porque o son mutilados o por la guerra o por la violencia o por sus propias condiciones de salud, pero que son símbolo de resiliencia, fue un contenido muy hermoso y llegar siempre, digamos, como a esas historias, era llegar a sorprenderte, era llegar a tocar el corazón de alguien y dejarte tocar el tuyo también. Y hay otros momentos que son muy chistosos, como por ejemplo recuerdo presentando mi parque Tu Casa con Manuela Esteves, una vez nos cogió un ataque de risa porque estábamos ya al aire 3, 2, 1 y se me cae a mí la tabla en donde tenemos siempre los papeles, el libreto, aparte de eso tenía el lapicero, tenía algo que me había llevado a un invitado, tenía el celular, todo cayó al piso y bregando a recogerlo, Manuela muerta de la risa, tuvimos que parar, mandar a un VTR a una nota para poder reírnos un rato y así continuar. Esa es la magia de la televisión, es la magia de la televisión cuando se hace desde el corazón porque colocas tus sentimientos y esos sentimientos afloran en ese momento no solamente que grabamos sino que ustedes los ven.